Los días 8 y 9 de noviembre se realizará el primer simposio de sanidad de soja al llevarse a cabo en el Gran Hotel Nobile de Ciudad del Este en Alto Paraná. El mismo es organizado por Fitolac y Productiva CIM con el objetivo de presentar a los productores nuevas herramientas para el control de plagas y enfermedades. Gracias por ver el video.